¡Solombre! Tiene un momento y otro campeón personalidad El ganador de la primera lucha de Silas y Mejas Postaletas ¡Solombre! Parte de la primera escuelas de Chimo Mucha Línea ¡Es campeón de Palacar! ¡Solombre! 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 Damas y caballeros En la primera defensa titular Resiona el cap El campeón ha recibido ¡Que ponga!